Sigo romántico Quique Guzmán, año 60 Nadie se acuerda de este tema, ahora sí Yo no quiero ser de los que dicen que recuerdo, pero soy, lo soy Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia, pero soy, lo soy Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero porque Este amor tan grande, que donde quiera que tú vayas Mi amor te seguirá a ti Tú estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí Lo sé Oír las palabras que yo siempre te decía, yo sé que sí Lo sé Y si algún día quieres regresar, no tardes tanto, mira Déjame enseñarte, que si alguien te ha querido Y por siempre te lo amarece, soy yo Vamos Yo estarás con él y me verás reír a mí ¿Qué tema es? Eran los Tink Tops, el cantante de los Tink Tops Yo estarás con él y me verás reír a mí Hoy las palabras que yo siempre te decía, yo sé que sí Oír a mí, yo sé que sí Oír a mí, yo sé que sí Lo sé Lo sé Y si algún día quieres regresar, no tardes tanto, mira Mira, déjame enseñarte que si alguien te ha querido y por siempre te le amaré, ese soy yo, lo soy, lo soy, lo soy, lo soy. Gracias.